No te pierdas el próximo programa de pasión por las motos ya que tendremos la gran final del campeonato nacional de moto velocidad, la séptima fecha del campeonato nacional de enduro, la vuelta al lago de Amatizán y mucho más. La cita es este sábado a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por Guatevisión y ahora también ya estamos en Aztecahuate el sábado a las 7 de la noche, no te lo pierdas.